Hoy estamos certificando a todos los estudiantes que hicieron parte del Diplomado de Gastronomía Circular y Productos Turísticos en conjunto con la Universidad del Magdalena y la institución etnoeducativa, el MAMEI, donde nosotros estamos precisamente fortaleciendo la creación de rutas turísticas. Seis módulos en el que se abordaron temáticas como economía circular, productos y rutas turísticas, entre otros, hicieron parte de la base formativa de este diplomado que se cumplió durante dos meses. Afortunadamente nuestra institución está ubicada en un punto estratégico porque está en el único corredor que lleva a esa ciudad perdida. Y llenó las expectativas de la comunidad del MAMEI. Agradecida de estar aquí y admiro que el otro año pueda ingresar a la universidad, muy feliz, muy contenta. Muchísimas gracias. Me siento muy agradecido por esa oportunidad que nos dieron. Hemos adquirido mucho conocimiento en el tema de alimentos, todas las recetas que nos enseñaron los profesores, todas esas partes que tienen que ver con el turismo. Igualmente se realizó un inventario turístico dentro de la institución etnoeducativa del MAMEI, algunos murales con mensajes alusivos a comunidades indígenas y al cuidado del medio ambiente que han sido pintados por ellos mismos. Quiero agradecer mucho a la Universidad de Magdalena por habernos permitido ser parte de este proceso. Yo quiero venir a esta universidad porque me gustó mucho y los profesores como los enseñan a uno. En articulación con el Centro de Innovación y Emprendimiento de Unimagdalena, se hará la presentación oficial de la ruta ante las agencias de viajes que operan en Ciudad Perdida para que la incluyan dentro de sus recorridos y los turistas sean atendidos por los estudiantes que cursaron este diplomado. La experiencia fue enriquecedora tanto no solamente para los estudiantes sino también para nosotros los maestros y para las comunidades campesinas e indígenas de la región.